Bien, hoy vamos a ver un tema denominado el centro docente y su organización como contexto didáctico. Dentro de ello vamos a revisar cuatro aspectos generales a los que se relaciona general que respecta lo que es las organizaciones, específicamente lo que es la institución educativa y cómo está conformada con cada uno de sus estamentos. Tenemos la globalización que es la integración ya del cúmulo de conocimientos, de experiencias transformadas o conducidas para desarrollar el aprendizaje en nuestros niños. La especialización que vienen a ser las distintas disciplinas que como docentes manejamos dentro del aula. Y referente a lo particular que es la escuela, es el centro primordial donde se educan todos nuestros estudiantes. Vamos a hablar de la escuela como una organización contradictoria. Vamos a ver algunas fases, algunas pautas que nos hacen reflexionar un poco a lo que concierne a la realidad de la educación con lo que es o lo que debería ser y lo que no debería ser. La escuela es una institución jerárquica que pretende educar en y para la democracia, correctamente. La escuela es una institución que pretende educar para los valores democráticos y para la vida. La escuela es aquella que fomenta una educación en valores, no solamente dentro del aula, lo relaciona también con la familia, con aquellos valores universales, con aquellos valores morales, con aquellos valores espirituales que conducen a una verdadera educación formativa e integral de nuestros estudiantes. La escuela es una institución epistemológicamente jerárquica que pretende educar la creatividad, el espíritu crítico y el pensamiento divergente. Sabemos que nuestros estudiantes o el deseo de un docente es que sus estudiantes sean críticos, reflexivos, creadores, innovadores, de que no solamente se queden con el contenido o el tema que el profesor enseña. Enseñarles sí a ser investigadores, a ir un poco más allá de donde nosotros podemos hacerlo. La escuela es una institución sexista que pretende educar para la igualdad entre los sexos. Evitar ahora sí ya el machismo, que haya esa verdadera equidad de género, que tanto a la niña como al niño sea tratado por igual, que no haya esa discriminación y por ende actualmente hay una inclusión educativa donde se quiere dar o se pretende dar la igualdad de oportunidades a todos los niños que puedan tener ciertas limitaciones o que son niños denominados especiales. La escuela es una institución pretendidamente igualadora que mantiene mecanismos que favorecen el elitismo. Actualmente no hay favoritismos en educación. Todos tienen el mismo derecho, la misma igualdad de oportunidades. Todos los estudiantes, todos los niños deben prepararse, deben educarse y por ende nuestro país fomenta la educación gratuita hasta el décimo año de educación básica. La escuela es una institución que busca la diversidad pero que forma para competencias culturales comunes. La escuela debe ir más allá de eso, no solamente fomentar o formar al estudiante para estrictamente realizar algo. Debe ser diverso, que sea creador y que vaya ampliándose sus horizontes hacia diferentes mundos, a ampliar su conocimiento en diferentes aspectos. La escuela es una institución cargada de imposiciones que pretende educar para la participación. La escuela no impone, la escuela crea. La escuela educa, prepara, fomenta a la persona para la vida, para que se pueda desenvolver en su diario y convivir. La escuela es una institución acrítica que pretende educar para la exigencia democrática. La escuela enseña, prepara a sus estudiantes para que tengan opinión propia, para que puedan decidir, para que puedan ser libres pero con responsabilidad. La escuela es una institución aparentemente neutral que esconde una profunda disputa ideológica. La escuela es libertad absoluta, donde el niño aprende en base a sus experiencias, en base a las necesidades, en base a la realidad y en base, si podemos decir, a los contenidos planteados ya dentro de una reforma o dentro de una malla curricular. Hablamos también del modelo implícito en el desarrollo profesional docente. Hablamos de la formación de los profesores. Aquellos profesores que se forman con nuevos idealismos, aquellos que buscan nuevos horizontes, aquellos que tienen cambios en conocimiento y creencia, aquellos que no creen o no piensan que aquella educación que recibieron hace 30 años debe permanecerse o cumplirse también en la actualidad. Debemos ser innovadores, debemos cambiar, debemos adecuarnos a las realidades que hoy nos ofrece este mundo muy globalizado. Los cambios en conducta de la clase, los cambios de resultados de aprendizaje de sus alumnos. Todo este modelo que conlleva a estos cambios pretende o parte desde la formación intelectual que tenga cada uno de los docentes. Porque si es un docente innovador, enseñará a sus estudiantes a ser innovadores. Pero si es un maestro tradicionalista, enseñará a sus alumnos a que no pueda o no deba continuar o que no debe ser creativo, que no debe ir más allá de lo que el maestro le enseña. El modelo interconectado de crecimiento profesional tiene fuentes externas de información o estímulo, conocimientos, creencias y actitudes, experimentación profesional y resultados obtenidos. En base a ese cúmulo de experiencias, en base a la preparación académica, científica de cada uno de los docentes, estudiantes son aquellos que están preparados, que tienen vocación para estar en cada una de estas aulas. Con la finalidad de poner en práctica ese profesionalismo al cual se prepararon la parte de formación, de practicar la enseñanza-aprendizaje, una verdadera enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas donde el estudiante demuestre todo su desempeño en cada una de las actividades que se le presenten, no solamente dentro de las actividades sociales, sino culturales, deportivas, dentro y fuera de la institución. Hablamos también del contenido del desarrollo profesional. Aquel profesional que tiene el conocimiento para la práctica, aquel profesional que no es egoísta, que lo que sabe desea compartir con sus colegas, con sus compañeros. El conocimiento que tiene lo pone en práctica en cada una de las aulas. Sabemos, si hablamos de didáctica, tenemos que estar conscientes de que la didáctica se la imparte en las aulas para que el alumno pueda aprender, pueda llevar a cabo, a poner en práctica esos conocimientos. El conocimiento en la práctica, conocer, haciendo, ¿para qué vamos a hacer? El profesor, ¿para qué le enseñe a su estudiante? Para que elabore, para que construya. Y de ello depende, ahí concreta, ya la parte formativa de sus estudiantes. El conocimiento de la práctica, aquello que ya capta, que lo distribuye, que lo mantiene dentro de su conocimiento, que le va a servir en cualquier momento de su vida. Todos estos con tres conocimientos que hablamos específicamente, conocimiento para la práctica, conocimiento en la práctica y conocimiento de la práctica, conlleva a la madurez específica de cada uno de nuestros estudiantes. Aquello que asimiló en el aprendizaje. Otro de los temas importantes también dentro de la docencia actual es la innovación didáctica y la formación del profesorado. Sabemos ya que tenemos muchas herramientas tecnológicas que debemos aplicarlas en cada una de las aulas. Lamentablemente, la realidad de nuestra educación, no es la que estamos viendo justamente en esta diapositiva. Quizás sean beneficiadas muy pocas instituciones educativas, pero la mayoría de ellas carecen de estas herramientas. Por lo tanto, actualmente, como política de Estado, dentro de lo que es Ministerio de Educación, debería impartirse, debería seleccionarse, favorecerse a todas las instituciones educativas de estas herramientas. Estas herramientas que nos permiten llegar quizás a través de imágenes a nuestros estudiantes a donde ellos no han podido llegar antes. Sabemos que utilizamos hoy esta tecnología del internet donde el conocimiento está dado. Solamente tenemos que aprender a buscar, a investigar, a leer, a descubrir. Por lo tanto, el profesor debe ser un profesor innovador que aprenda a manejar herramientas tecnológicas que le sirvan como uso correcto o como uso de innovación en el aprendizaje de los estudiantes. Al momento de impartir el tema, que pueda utilizar estas herramientas y de hecho va a motivar al estudiante para que esté más atento al momento que el profesor está impartiendo sus clases. Hablamos también de la naturaleza procesual de la innovación. Innovar es renovar, crear. Por tal razón, el proceso de innovación incluye actividades de invención que son actividades de diseño, actividades de resolución de problemas, todo lo que ocasiona generación de ideas que implica creatividad. Todo lo que es innovación es creatividad, es crear, es ir un poco más allá de lo que yo creo o puedo y debo llegar. Vamos a hablar también por último de las barreras didácticas de la enseñanza-aprendizaje. Hablamos de la competitividad, del currículo basado en las disciplinas, de la organización del espacio, de la necesaria reprofesionalización y de la escuela pública y de aprender partiendo entre familias y profesorado. De las escuelas antidemocráticas a las escuelas democráticas. Todo este compendio de conocimientos que conlleve al profesor a impartir sus clases bajo un conocimiento sumamente explícito, ocasionando en el estudiante un mejor aprendizaje. Muchísimas gracias.